Recientemente, José Luis Parejita López habló en una entrevista para Blalala Show de cómo fue la ruptura con su expareja Juliana Peniche, y recordó que fue en vivo. Luego de que Juliana y algunos medios señalaran que ambos se habían separado por un acuerdo entre ellos, ahora fue el exfutbolista quien salió a dar su versión, que al parecer no es la misma que se mencionó antes, ya que asegura que él se enteró de la decisión de su exnovia en un programa de televisión en vivo. Yo creo que van 10 meses que nos separamos. Ella llegó a su propio acuerdo, no me dijo nada. Yo nada más de repente vi un video en un programa de que ya habíamos tronado. Sorprendida, la conductora cuestionó si Peniche no le dijo nada previamente sobre esta ruptura, y al responder que no, José Luis expresó cuál fue su reacción. No le hablé, nada, ni un mensaje. Yo lo escuché por mi familia, porque ellos fueron los que vieron ese video y me lo pusieron. Ella estaba en ese momento trabajando en Las Estrellas Bailan en Hoy y de repente la entrevistan. Ella llorando y dijo que habíamos terminado, y dije, ¿ya terminamos? Ok. Luego de ello, López afirmó que jamás la volvió a buscar, y fue hasta que se encontraron en un evento tres meses después que aclararon el asunto.